Gracias, muy buenas tardes. Aun cuando existe una línea directa del Ministerio de Salud Pública para el manejo de los casos sospechosos de coronavirus, el temor ha provocado que ciudadanos se desplacen hacia los diferentes centros hospitalarios ante cualquier mínimo síntoma gripal. Yo traje a mi padrazo, que tiene como una semana tosiendo, pero al parecer es una gripe, pero como está en los tiempos, no nos sabe. ¿Solamente la tos? Sí, no tiene más nada, ni fiebre, ni nada de eso. En el caso de las clínicas privadas, el panorama es distinto y los centros se mantienen despejados de acuerdo al presidente de la asociación, el doctor Rafael Mena. Sin embargo, allí el temor está enfocado en el alto costo que implicaría el manejo de los casos probables. En el caso de que a un paciente, una sola enfermedad preparada para que lo maneje, cuenta 11.100 pesos. Cuando tú tengas cuatro pacientes y cuando tú tengas cuatro enfermeras, ¿quién suporta eso? ¿Quién lo toca? Para evitar el desborde en los centros de salud, el infectólogo Miguel Núñez recomendó identificar los síntomas más frecuentes del coronavirus, como son la fiebre, el cansancio y la tos seca, y tomar en cuenta además el historial de viaje y de contacto con otros pacientes positivos de la enfermedad. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos, de manejar un poco la historia por teléfono antes de sobrecargar y desbordar los servicios de salud innecesariamente. Yo creo que eso es importante que lo conozcamos. En caso de que un ciudadano no sepa a dónde dirigirse si presenta síntomas sospechosos de la enfermedad, pues el Ministerio de Salud Pública ha habilitado la línea directa asterisco 462, a la que puede comunicarse sin costo. Esta es la información, retorno con ustedes.